¡Hey Zooners! Nos encontramos en Cali, exactamente en el Teatro Jorge Isaac, porque hoy se celebra el reinado nacional de nuestra belleza trans Colombia 2021. Reinado que le hace una apuesta a la diversidad, a la inclusión, al trabajo social y comunitario de mujeres diversas y bellas. Y sobre todo, bellas. Así que, ¿quieres saber de qué se trata y más de este reinado? Quédate aquí en Zona Joven Colombia. ¡Hola, hola Zooners! En este momento quiero contarles que me encuentro con Tico González, el organizador del reinado nacional de nuestra belleza trans en su versión 2021. ¿Cómo estás, Tico? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y gracias por estar acompañándonos. Sabemos que en esta versión traes nuevas sorpresas y yo quiero que nos cuentes, ¿qué tiene este reinado de novedoso que no han tenido todos los anteriores? Bueno, yo creo que todos los años nosotros, como nuestra visa trans, traemos propuestas diferentes. Yo creo que el factor diferencial este año fue que la Secretaría de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura, nos prestó las instalaciones del Centro Cultural para realizar por primera vez un desfile en traje de baño y de fantasía en una locación institucional. Entonces creo que ha sido como el top diferencial del concurso este año. ¿Qué mensaje tiene el reinado para toda la comunidad que te está viendo? Bueno, el primer mensaje que yo elevo a la comunidad es decir que nosotros como población LGBTI podemos crecer en eventos y creo que nosotros como nuestra visa trans lo que hacemos es abrir las puertas para muchos de los emprendedores que vienen y decirles que también se puede hacer. Por último, esta noche, ¿qué podemos esperar el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver nuestras 12 candidatas, definitivamente esas chicas lo van a dar todo. Vamos a ver un opening espectacular, el año el homenaje a la salsa como lo hemos considerado nosotros. Vamos a ver a nuestra reina salienta María Camila, un homenaje que se le va a hacer corto y la elección de la nueva sucesora de la belleza y los embajadores colombianos. Un saludo para todas las personas y para todos los owners que están muy pendientes. Así es, un saludo muy especial para todas las personas de Zona Joven. Recuerden, soy Tico González y estamos conectados en nuestra visa trans. Bueno Zona, me encuentro con dos de los jurados de este maravilloso evento. Me encuentro con Damaris y con Daniel, que son los expertos en reinas. Por este lado, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que van a calificar a las reinas el día de hoy? Bueno, creo que es un concepto integral el que se va a calificar de las reinas el día de hoy. Es importante que sean chicas que estén bastante enteradas acerca de su comunidad, que puedan ser líderes, que puedan representar lo que ellas son, que puedan hablar acerca de ese empoderamiento de la mujer trans en el país. Pero por supuesto que también es un concurso de belleza, así que evaluaremos diferentes ítems necesarios para elegir a la mujer más bella de esta comunidad trans aquí en Colombia. Por este lado, Damaris, tú fuiste reina, tienes un recorrido, entonces tienes un ojo distinto. ¿Cuáles van a ser tus puntos claves para calificar el día de hoy? Pues, tú acabas de decirlo, tenemos un ojo distinto, pero que el jurado tiene una responsabilidad y es entregarle a la comunidad una líder. Esa líder debe estar dentro de esos estándares que exigen un certamen como esto porque debe representarlos a nivel internacional. Pero la misión que tenemos con esta elección es que esa niña, esta joven, esta mujer que elegimos hoy, va a ser un papel muy importante e histórico dentro de todas esas acciones que viene adelantando la comunidad. Entonces, esto va a ser complementado. ¿De acuerdo? Nos encontramos con otros dos de los jurados que esta noche elegirán a la nueva señorita Colombia Trans. Tenemos por acá... Alexandra Gómez. Por este lado... Johnny Palma. Quiero comenzar por ti. Quiero que nos digas qué es lo que estás buscando, qué es lo que vas a ver hoy para escoger la nueva sucesora de María Camila. Bueno, definitivamente una reina es una lideresa. Entonces, estamos buscando una mujer, una niña, una mujer que está empoderada y que sea un referente para otras mujeres trans. ¿Y por acá? Busco además de una mujer que tenga un mensaje para transmitir y para llevar de toda la comunidad de lo que es ser una mujer trans y lo que ella puede transmitir y aportar a la sociedad. Quiero que nos hagas una invitación a toda la gente que nos está viendo hacia la inclusión, hacia la diversidad, hacia todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTQ+. Bueno, definitivamente el pilar es el respeto. Cuando somos capaces de respetar, de ver la dignidad en el otro ser humano, todo se transforma, todo empieza a fluir de una manera distinta. Así que todos somos, todos y todas somos diferentes y que viva la diversidad. Y me encuentro con el último jurado de este reinado, él es Diego. Cuéntanos qué vas a buscar, qué buscas en la próxima Reina Belleza. Busco su integridad, busco su yo interno. Para mí es muy importante qué piensa, qué siente y qué ve hacia el futuro. No un futuro lejano, sino un futuro cercano. Que podamos sentir que esta chica va a ser una voz, una voz para todos, para todos en general. No hablo de chicas trans, no hablo de nada que tenga que ver con un solo componente. No hablo, todos somos uno. Y eso es lo importante, que sepamos eso. Hola, hola, te habla Miranda Sofía Urbina, señorita Bogotá y nuestra belleza Transcolombia. ¿Cómo me siento? Realizada. Realizada después de esta experiencia maravillosa que me llevo en el alma, me llevo en el corazón y en mis mejores recuerdos. Agradeciéndole a todos ese apoyo tan grande a personas conocidas y desconocidas que me aplaudieron en esta noche tan maravillosa. Fuerte aplauso a la nueva Miss Colombia Trans, es la señorita Chocó. Y la virreina, la virreina de nuestro certamen, por supuesto, es la señorita Chocó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!